Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Entrejarras, el episodio 9.5. Aquí como siempre me acompaña mi mejor amigo Memo. Hola, un saludo. Y pues como es 9.5, pues contamos con un invitadazo aquí, el señor Dante Sánchez. Un aplauso por favor. Un aplauso aquí. Gracias, gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes compañeros, que disfruto mucho ya de platicar así normal con ustedes. Ahora ya, aquí con micrófono y todo, ay, se siente mejor, güey. Güey, que estás estrenando el nuevo micrófono de Entrejarras, güey, para los invitados, güey. Poco se habla de eso, güey. Estoy estrenando y estoy también contento acerca de eso y estaré china de limpio esto, güey. Ya se están notando las ganancias. En el sitio de YouTube. Spotify también. O las deudas, me perdió. Sí, güey, chinga. Está reflejando ahí la tarjeta. Pues bueno, como ya saben, espero que este podcast sea de su agrado. Vamos a empezar. Igual, para los que nos están viendo por primera vez, si gustan, dejar su like, suscribirse, comentario. Porque muchas de las personas que nos ven, pues no están suscritos, güey, ni dan like, ni nada. No, nada. Pero pues bueno, como este podcast se llama Entrejarras, pues vamos a empezar con una cerveza. Bueno, en esta ocasión, pues Dante no nos va a acompañar con la cerveza porque... Lamentablemente, me duele que no puedo. Estoy en tratamiento de medicamento y mi doctora no me lo permite. Así que tengo mi agüita que aquí me pusieron... Puro pedo, es vodka. Y entonces, pero aquí como que era brindo con esto. Un brindis por este capítulo 9.5. Salud. Entrejarras. Salud. Igual, salud, gente. Solo que también nos están acompañando, aunque sea con su agüita o lo que sea. O si están manejando, pues obviamente no, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno. Salud. Bueno, salud. Qué buena es la corona, güey. Ya tenía rato que no pisteaba. Qué bonito lo bonito, güey. Sí, 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 yo también. Güey, de hecho que así no me saben nada ahora. No, ¿cómo? ¿Cómo es eso? De que no tengo ni olor ni sabor. Cuidado, güey. ¿Por qué se ríen? Es que los que tienen coronavirus y los que les da, dejan de sentir sabor. Sí, sí, sí. Ya me hiciste miedo, ¿qué? Sí. Lo bueno es que aquí estamos y... Güey, o sea, estaría chido imagínate ser acá... O sea, que hagas tú la comida en tu casa y no le pongas nada de sal así. ¿De ahí? No, o sea, o que le sirvas un plato con agua con colorante. Ajá. Toda la casa se asustaría a morir. Sí, ¿de qué va la madre? Pato, imagínate... De que esto no me saben nada. Imagínate, güey, que ya de por sí, o sea, tú ya no tienes gusto. Ya no tienes gusto. Y tienes el lujo de poder ir al mejor restaurante del mundo, güey. Porque tú puedes pagarlo, güey. Sí. Imagínate, güey. No puedes saber el sabor de la comida, güey. O no, güey. O ahorraste un chingo para ir al restaurante, güey. Güey, no te sabe nada, güey. Vas con la mujer de tus sueños, güey. Y no te sabe, güey. Sí, güey. Vas a China, güey. Vas a China para ir a un restaurante, güey. Y en el camino te da coronavirus, güey. No puedes saber. No puedes degustar, güey. Imagínate. Imagínate eso. No manches. Pues, ni modo. Este. Hay otras formas de... De apreciar la belleza, bebiendo. A veces las cosas culinarias, güey. Que le ponen ahí un, este... Ojito, así nada más. O sea, como visual. Dicen que... Visual, sí. Sí, que importa mucho, ¿no? Sí. Pues, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí importa, güey. Sí. Es como el amor a primera vista, güey. Sí. Eh, la verdad, primero... Lo que te enamora la primera vez, güey, es... O sea, el físico, güey. Sí. También es con la comida. Obviamente, si yo veo, güey, una guacareada, güey... Pues, me darás asco, güey. Güey, este episodio no podía terminarse sin Memo diciendo algo asqueroso. No, no, no. O sea, o si veo huevo revuelto, güey, pues, no, es que asco. De hecho, para mí que la gente hace un concurso de tomar de que cada vez que Memo diga algo asqueroso, Shoddy, la gente termina bien pedo, güey. No, no, no. No nos hacemos responsables de... Eh, güey, es que también, imagínate, si yo veo un huevo revuelto, güey, qué asco, güey, lo tiro, güey, la chingada, güey. Güey, sí, eso está bien raro. A Memo no le gusta el huevo. ¿Cómo? ¿Los huevos no te gustan los huevos? ¿Tú conoces a alguien que no le gusta el huevo? O sea, el huevo de gallina. En general, güey. De gallina. En general, en general. En general. Oye, es impresionante. De hecho, hace poquito también vi una amiga. No, la textura del huevo, ¿es lo que no te gusta o el sabor? Güey, el sabor, el olor, güey. O sea, la textura, güey. Fíjate, a mí me gusta mucho el huevo estrellado, güey. En el pecho, no. El huevo estrellado, pero que esté así crudo, güey, lo amarillo. La yema. Ay, güey. Y la carne cruda también. Y este, no es cierto. O sea, no crudo, a término medio. No, sí, que esté, o sea, no crudo, sino que, que no esté cocido. O sea, que esté agüita, eso, a lo amarillo. Ah, la yema. Ah, la yema. Yo dije, ¿la carne de dónde? Fíjate, ¿qué carne comes tú? De hecho, nada más una vez en mi vida he comido carne así como de que a término a rojo, güey. Que es, no sé, un cuarto. A término azul, güey. A término azul, güey. A término azul, güey. Y eso lo probé porque nos lo trajeron así, güey. De hecho, esto fue en Torreón, güey. Este, que antes del coronavirus fui a hacer un viaje musical. Y fuimos a un restaurante. No, que tráiganos un poco de no sé qué. Y nos trajeron carnes así rebanadas. Y se veía rojo. Y yo, ala mecha, nunca he probado algo así. Y lo probé, me gustó bastante. Me gustó bastante. Y luego ya, ahora pruebo de que la típica carne que hacemos acá en el patio y demás así hecha en el normal. Cocida, güey, que ni siquiera se vele rojo. Y digo, ay, güey, quisiera probarla roja. O sea, sí, es que está bien seca, güey, no tiene jugo en nada. Sí, de hecho, o sea, yo soy fan de que tenga así, que esté rojita de adentro. Pero la mayoría de la gente, nada, que llévalo al veterinario, todavía se salva. Sí, no sé por qué. Y todavía está vivo, ¿no? Pero pues sí, o sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Sí. Es que, fíjate que yo también llegué a pensar así, pero es que no sabe, no sabe crudo, ¿sabes? Cuando lo pruebas y si eres una persona que no lo ha probado, te falta ese ingrediente que lo pruebes. Porque se ve como si estuviera crudo, pero sabe la textura como si estuviera cocido. Sí, güey, mucha gente cree que es sangre, güey. Sí. Y, o sea, en realidad, pues no, o sea, son jugos, güey, que en sí no es sangre, güey. O sea, no te hace daño, güey. No. Sabemos que si comes carne cruda, pues sí puede haber algo. No, o sea, pues carne de pollo y sí, porque... De hecho, bueno, les iba a decir algo, pero un dato interesante para nada, o sea, hay que... Sí. Bueno, eso también porque el pollo, o sea, se tiene que cocer bien cocido, o sea, no se puede comer todo el vino medio. Porque tiene bacterias, güey. Sí, o sea, una bacteria que es salmonella, o sea, que te da... Sí, salmonella, sí. Sí. Pero es porque cuando matan a los pollos... No sé cómo se llama, ¿dónde matan a los pollos? También es rastro. ¿Matadero o qué, güey? Matadero de pollo, güey. Matadero de pollo. Sí, bueno. Cuando los destripan, se las arrancan así con la mano las tripas, o sea, violentamente. Obviamente ya muerto. Y al hacer eso explota todo el intestino y todo, y pues se mancha de toda la carne, se mancha de todas las heces de... Sí, de la gallina. Oye, y pues se contamina todo de bacterias y por eso te lo tienes que cocer bien. Porque te digo, explotas de cuenta todo así, las heces del pollo... De hecho, también el cerdo, que yo sepa, tiene que estar bien cocido también, güey. Ah, sí, pero el cerdo por un parásito. Sí, el cerdo, de hecho, yo sí he conocido a gente que come carne en mal estado. Pues es que carne en mal estado también, güey. O sea, en cualquier carne en mal estado que ya esté pasada, te va mal. Sí, sí, sí. Te va mal. El pescado, no, hombre. Sí. Pues ahí tú, güey. Sí, güey. Eso es un pedo, güey. Por eso, fíjate, hace poquito compraron leche de Santa Clara, güey. Y yo estoy en mariachi, yo soy mariachi y trabajo... Uy, no puedes decir mar... Güey, yo les pago, güey. Nos patrocinan Nutri-Leche, güey. ¿Eh? Nos patrocinan Nutri-Leche, güey. Ya sé. Toda vitamina A y vitamina C. Aquí tenemos un paquete de Nutri-Leche con mi amigo. No conozco otra leche que no sea Nutri-Leche. Y sonaba con Vitamina... La mejor leche. La mejor leche. Ahora con su acomplamiento de leche de tejón. Ah, no sé. No vieron la película de Animal, güey. La película de Animal. ¿Qué sabes? Ah, sí, la de Animal, güey. La leche de tejón, güey. Y que el vato llega y ya está pasada, güey. Y está en grumos, güey. Tiene grumos y el vato... Oye, te iba a decir... También la leche es bien importante porque... Fíjate, la leche Lala es fresca. Es leche fresca, güey. A lo mejor ustedes no lo han pensado, güey. Pero las otras leches vienen en Tetra Pak. Y el Tetra Pak es para que dure más. Sí. Y la leche Lala no viene bien en cartón o bien en plástico, güey. Eso que... Y es porque tiene bastante movimiento. Y es leche fresca, güey. O sea, si tú no la pones en una refrigeración de menos de dos grados, la leche se te echa a perder y vale queso. Entonces, es como... Ay, perdón. Es como... Estar tomando leche recién hecha de la vaca, prácticamente. Recién sacada de la... De la ubre. De la ubre leche bronc. Güey, a mí la que menos... La leche que menos me gusta es la Lala, güey. La que menos me gusta, güey. La que más me gusta es la leche. ¿Nutre leche? Güey, ni siquiera es leche, güey. Sí, ya sé que no es leche, güey. Pero es la que más me gusta, güey. Le quitaron el leche, o sea... Sí, nada más es la nutri, güey. ¿Y luego por qué no te gusta la Lala? Pues no sé, güey. Prefiero de que la nutri, güey. O prefiero la Santa Clara, güey. O algo así, güey. ¿A poco ustedes son de beber agua? Digo, agua. A beber leche sola. No, güey. Ahora... Tomo leche fermentada. O sea, la... La coces. No, no, no. La deja podrirse, güey. O sea, queso. Es queso, güey. Es queso, güey. Sí, sí. Es leche fermentada, güey. Haz de cuenta que... Te vienen como que unos granulos... Que son bacterias... Y tú los echas a tu leche. Y la dejas ahí un día afuera. Y se hace así... Y acá... Por eso el bate en flacón putazo, güey. Pero la pincha de bacteria. Y luego ya tú... Pues te lo tomas así... La cuelas y te lo tomas. Y sabe como leche ácida. Pero es acá... Súper bueno para la salud. O sea... Increíble. Yo imagino. O sea, es un probiótico así... Más fuerte que el Yakult. O sea, es un Yakult acá concentrado. Y no sabe mal. Sabe como yogurt. Sí, sí. Pues está muy bien. O sea... Sí, neta. Tomen kefir, neta. Es muy buena opción. Aunque el sabor... Es que está extraño. Ya estamos hablando de nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pero el kefir, o sea, tiene... Es leche gasificada. O sea, tiene... Tiene gas. ¡Hala! Es súper extraño. ¿Cómo que gas? ¿Así como la coca? Sí, como la cerveza, la coca, güey. O sea, es un yogurt con gas, güey. El kefir. Está bien extraño. O sea... Pero, o sea, sí debe de ser. Y de hecho, en otras partes del mundo... ...sí se acostumbra mucho el kefir. Pero, neta es muy buena. Nunca lo había escuchado, güey. Tengo que... Tenemos que probarlo, güey. Sí, algún día. Ahorita acá... Ah, pues sí, ya tienes... Con la cerveza, acá. Sí, neta es muy buena. Pero bueno, güey. Ya nos desviamos demasiado, güey. Sí, demasiado. Pero, pues, también está bien para... Para caer en calor. Sí, sí, sí. Exacto. Pero bueno. Que le den unos tragos al vodka, a Dante, que se aclimate. Sí, claro. Así que... Sí, entra en calor, básicamente. Y, pues, bueno, ya saben de aquí varios... ...datos curiosos. Ya saben que a Dante le gusta la carne cruda. Así que si tienen una vaca... Cuidado. Y ven a Dante cerca, cuidado. Cuidado, cuidado. O sea, métanla a su casa la vaca, porque Dante le puede tirar la mordida en cualquier momento. Sí. Soy amigo del chupacabra. Dante es el chupavacas. Bueno, y... Pues, no, no, no hemos dicho... ¿Qué es lo que hace Dante, güey? ¿Qué es lo que hace Dante? O sea, que... ¿A qué se dedica? ¿Qué? ¿Cómo... ¿Cómo gana la vida? ¿Cuál es su misión aquí en la tierra? Exacto. Si acaban de ver Soul, pues, ¿cuál es su propósito? ¿Qué lo hace feliz, güey? Sí, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace? ¿Qué... O sea, para la gente que no te conoce... ...nos podrías contar algo de... Un poco de Dante Sánchez. Sí, un poco de Dante. Que en dos palabras que define a Dante Sánchez. No, no te creas. Dos, dos. No, no, no. Iphone y caminazo. No, no, no. Chingón. Chingón on. Porque, o sea, güey, de dos palabras. Miren, pues, ¿qué les puedo contar de mí? Soy un ser humano común y corriente, pero que en su interior busca el exponenciarse a uno mismo. Porque muchos buscan fuera de uno mismo el encontrar las oportunidades o como que detectar las cosas, divinidades o cosas así. Pero es que el secreto es que todo está en uno mismo. Y creo que eso es como mi forma de ser. Pero hablando de quién soy o qué hago, yo me dedico a la música. Soy ahorita, estudio en la superior de música. Que viene siendo del INBA, de Bellas Artes. Y prácticamente le quiero dedicar a mi vida, le quiero dedicar a la música a mi vida más bien. Porque es algo que me apasiona y yo creo que ya mencionando preguntas indicadas, güey, podemos desarrollar acerca del tema de por qué uno se dedica a esto o por qué... Diferentes cosas, ¿no? Sí. De hecho, güey, o sea, qué chingón, güey, qué bonito, güey, que te dediques, güey, o estudies algo de lo que te apasiona, güey. Creo que es uno de los propósitos o las metas que cada persona quiere tener, güey. O sea, que haga lo que lo apasiona de verdad, güey. Porque está difícil, güey. O sea, en sí hay ya personas ya adultas, güey, que todavía no hacen, güey, lo que les apasiona, güey. O no... no son felices, güey, con lo que hacen, güey. Sienten que les falta algo, güey. Sí. Y, o sea, también incluye, o sea, muchas veces también puede pasarle a personas, güey, que no saben, güey, qué pedo, güey. Y qué chingón, güey, que tú, o sea, estás haciendo lo que te apasiona, güey. Sí, fíjate. Hace poco leí una definición de lo que viene siendo la pasión. O sea, qué es lo que te apasiona. Y la pasión son combinación de dos cosas. Lo que te gusta con una contribución a la sociedad. Esa es la pasión. Ahí es donde tú encuentras tu pasión. Me gusta hacer esto tanto que ni lo haría por dinero. Oye, pero es que lo estoy haciendo tan bien. Y llego a... Y estoy llegando a gente. Y estoy impactando. ¡Uy! Se hace la pasión. Lo haces con más... O sea, hay fuerzas que no... Que cuando lo vas a hacer, son como que vienen del exterior y se vienen a tu interior. O a veces la sientes del interior y salen al exterior. O sea, independientemente de cómo lo veas, hay una energía ahí intrínseca que hace la fuerza de la pasión. Entonces, pero en la combinación de impactar involuntariamente a la sociedad con lo que a ti te gusta. Es un buen camino que todos, todos, todos se deben de ponerle el dedo al renglón en trabajar en sí mismos. Encontrar eso. Porque al final nos vamos a estar felices con nosotros mismos si nosotros llegamos a lograr algo así de la pasión. Sí. Y por ejemplo, o sea, si nos pudieras contar cómo llegaste, pues, cómo tomaste más bien la decisión para estudiar música. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que tal vez la apasiona también la música. Pero dicen, no, es que no es tan seguro. Mejor estudio una carrera, por decir, común. Y ya terminando o junto con la carrera, alterno clases de, o sea, ambas carreras. O sea, estaré estudiando música. O cuando acabe, ya que estoy trabajando, me meto a la escuela de música o así. O sea, pero ya teniendo una carrera universitaria diferente. O sea, que se podría considerar como común, como seguro. O sea, tú cómo tomaste la decisión de decir, no, yo sé que la música va a ser mi vida, 100%. Voy a dedicarme a esto sin tomar en cuenta otra cosa. Ok. Aquí, mira, aquí hay muchas cosas que puedo mencionar, la verdad, muchísimas. Mira, contestando tu pregunta de por qué yo me quise dedicar a la música. Una que ya es obvia, que es porque me gusta. Y... ¿Cuál era la pregunta? O sea, el Dante de hace años. Ajá. O sea, el Dante infantil, el Dante niño. Ok. O sea, como, bueno, adolescente, puerto. ¿Cómo decidió él? No voy a estudiar yo administración, no voy a estudiar yo algo seguro, no voy a estudiar derecho. Sí, o sea, ingeniería o medicina. O sea, yo, la música es mi vida y quiero estudiar eso al 100% sin tomar en cuenta otra cosa. Sí, o sea, no importa de que, o sea, está bien, a lo mejor es algo más seguro, medicina o etcétera, que música. Pero yo le voy por medicina, yo voy por música. O sea, yo voy por música porque es lo que me apasiona, güey. Y yo sé que me va a ir bien porque le voy a echar ganas y chingue su madre. Entonces, respondiendo a la pregunta de ¿por qué? o ¿cómo? ¿Cómo? Es que, para empezar, la respuesta es muy sencilla. Yo no lo escogí. La vida lo escogió por mí. A ver. Y ahora voy a explicar todo y creo que esta es la primera vez que cuento como que mi historia en cámara. Porque yo la he contado así con amigos de confianza y todo, que ustedes lo son, por eso lo voy a contar. Gracias, gracias, güey. Y es que cuando, desde pequeño, creo que siempre hubo una relación con la música, desde a partir como de, desde que tengo memoria, yo diría, tuve como que querer, querer música, querer música. Porque, por ejemplo, cuando tenía como tres o cuatro años, entramos a una tienda de varias cosas, así, de que, Fierce Cash, güey. Y así, un niño de tres, cuatro años, yo vi una bandolina colgada. Yo la quería. Yo recuerdo la imagen, güey, cuando la vi. No sé, pero lo que no recuerdo es por qué la quería, pero la quería. Y mis papás me la compraron de cumpleaños. Me la compraron de cumpleaños. Ahí la tengo, güey. Ya está quebradita y todo, pero es un recuerdo muy bonito. Sí, tu primer instrumento. Ajá, mi primer instrumento, que trae muy buenos sentimientos y también otros tipos de cosas, como que yo siempre quería participar en el salón. Oye, que si quieren hacer algo artístico, los niños. Yo ni recuerdo cuál era mi iniciativa, pero yo quería cantar, por ejemplo. Y me, que me trajeron una, una tipo de, acá, karaoke, güey. Acá, y yo cantando, y hasta mi mamá, hace poquito estaba hablando con mi mamá, que la quiero mucho, y le mando un abrazo, y a mi papá también, a toda mi familia. Un saludo, saludo. Saludito. Y me, mi mamá me dijo, yo te decía de niño, ya, no, no, no entres a las actividades, porque mi mamá tenía que hacer el vestuario. Porque va a tener, ya, ya no hagas eso. Por regular los papás, es de que, no, sí, o sea, métete para irte a ver, así. Sí. A ver, en mi, en mi caso, fue lo contrario. A las tres de la mañana, quedé cosiendo. Sí, no, tiene que caer. Bien chidante, güey. Este, y, y que, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, entonces, mis papás como que ya le dieron tranquilo, o sea, mis papás nunca me metieron en clases de música desde chiquito, y no me metieron. Y ellos, no, pues, este, como que les llevo, o sea, soy el hijo pequeño hoy. O sea, como que también ya fui como que el más descuidado. Y, y ya cuando ya tenía como que uso de, de protesta, como a los diez años, yo creo que cuando estaba en quinto de primaria, ya como que les exigía a mis papás, quiero estar en clases de guitarra. Y empecé con la guitarra, güey. Y siempre, siempre, cada instrumento que yo toco, o que yo llegué, he llegado a tocar, güey, aprendo rápido, y se me da rápido. En el caso de la guitarra, empecé, en menos de dos meses, en menos de un mes y medio, empezando a tocar, güey, ya me pusieron en el grupo de avanzados. Sí, es, es algo como que ya, ¿cómo se le puede decir a eso? Ya es... ¿Nato? ¿Es nato, güey? O, sí, sí, sí. O sea, se te da fácil, güey. Ok, sí, 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 exacto. Es, esa, es lo que, y todos tienen algo, todos tienen algo nato, pero siempre, a veces no le queremos prestar atención, güey, que nos da miedo. Sí. Pero ese es otro tema, como ya más psicológico. Sí, algunos hasta, su talento es comer, y ya ves los asiáticos que hacen videos comiendo. Sí, es que sí, güey, es un talento, güey, o sea, o sea, todas las personas, güey, todas las personas tenemos talentos, güey. No nada más uno, tenemos varios, güey. El pedo es de que tienes que descubrirlos, güey. Tienes que, pues, ahí estar checando ya, cuando tú ya te das cuenta de que, ya sabes que, pues, sí le agarro muy bien la onda de volar, esto, esto. Ya cuando tienes un talento como Dante, la música, pues, ya, si ya ves que de volar la agarra la onda, pues, ya te empiezas a trabajar en ello, güey, para, pues, ponerlo más en práctica y hacerte un poco más, más pro, güey. Sí, pero, y, y disfrutar el proceso, güey, que, que eso es lo bonito. Eh, bueno, me iba a salir el tema, pero mejor no me salgo, güey. Este, y, entonces, ya estoy como en primero de secundaria y empiezo con el violín. Antes de eso ya había como que empezado a tocar piano y, 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 y que trompeta y que corneta, fíjate, corneta en la primaria, eh, como manda de guerra. Y, y a mí me tocó ser el, el capitán, así, el que ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Este, el que tenía que dar la orden para que la bandera saliera, para que la, este, para que hicieran la marcha. Tan-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ya desde, desde como que ya desde chiquillo como que hay una responsabilidad, porque tú estás solo, güey, ni siquiera está el maestro. Y, además, la directora, la directora te está esperando que lo hagas. Y ya un niño de 10, de que 11 años, güey, y toda la, la escuela ahí, ya empieza a haber una presión. y de hecho me gusta contar siempre que recuerdo el primer nervio que yo recuerdo fue cuando estaba en el catequesis y que igual como les digo, siempre yo quiero participar ¿quién quiere leer en la lectura del domingo donde están todos los niños y todos los papás? yo ok, te damos la lectura hoy sábado para que la practiques y mañana la leas pues mi papá la verdad es que también le mando un abrazo y lo quiero mucho, mi papá me ayudaba mi papá muy buen platicador y todo, casi me quedé muy bien la verdad el señor, un saludo yo no lo conozco pero un saludo yo sé que lo vas a estar viendo este y entonces mi papá me ayudaba a practicar y todo y ya estoy, y siempre era la tercera lectura la tercera lectura, o sea el último y estaba enfrente las piernas las rodillas todo me temblaba, todo todo me temblaba, así de que pero gracias a que lo había ensayado me salía bien nunca me equivoqué nunca me equivoqué pero en serio la primera vez que sentí nervios así porque había mucha gente y adivina qué pasó el siguiente sábado quise otra vez participar es que ya es como que adrenalina te empieza a gustar y esa es la cosa ¿por qué? no sé a lo mejor es la adrenalina pero todavía no es razón porque yo quería otra vez después de lo terrible o sea de que el nerviosismo terrible que sientes sí entonces gracias al esfuerzo y como que al chicoteo y a de que siempre quererse superar a uno mismo es como es como yo he agarrado confianza en mí mismo hasta tal punto que no siento nervios y que esa es la clave muchos dicen ¿cómo me quito los nervios? la confianza en uno mismo si tú te crees desde un día antes o desde la mañana que vas a estar presentando algo en público oye yo domino lo que voy a tocar oye yo domino mi palabra yo voy a hablar bien y empiezas a mentalizarte simplemente o sea decir soy chingón güey soy chingón soy chingón te estás creando una una atmósfera de confianza güey estás creando una atmósfera que cuando llegas al momento te sientes con mal hombre hasta te sientes feliz güey que eso es lo importante entonces pero todo eso me ha costado clases de que que te ponen a hacer clases me ha costado muchísimos recitales me ha costado sí obviamente es de trabajo güey es de tiempo y es de uno mismo güey pero toda la gente que nos está escuchando yo les estoy dando en bandeja de oro güey el el secreto para que no te den nervios a lo mejor es difícil pero si te la crees si tú mismo te dices a ti mismo que oye es que yo yo ya practiqué esto que voy a decir y me sale muy bien claro que me va a salir muy bien etcétera 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 inconsciente que te va a salir bien y que y haciendo eso hacen que tus propias acciones sean las indicadas güey para que cuando llegue el momento lo hagas bien entonces todo esto tiene o sea yo lo he aprendido a las manos yo no jamás o sea yo no todos los recitales o todos los conciertos que yo he tocado sin vivo no no son no han sido perfectos todos han habido unos cuantos que han tenido fallos garrafales de que se me olvidó la pieza casi la mitad y ni modo no pasa nada pero gracias a eso a partir de esa pieza que se me olvidó nunca se me ha olvidado ninguna otra en próximos recitales pero esa es la clave ¿por qué? porque yo descubrí cuál fue mi error ah cuál fue mi error tenía miedo y ni siquiera estaba pensando en que si podía salirme bien aunque ya lo había tocado todo completo pero fíjate lo había tocado completo ya todo pero no me mentalicé que me iba a salir bien eso fue eso fue el click que me hizo cambiar que toda hora salga bien la práctica es el maestro o sea sí como dices ya es como aquí el podcast cada vez vamos viendo que sabes que ahora hubo un fallo en tal cosa o así pues bueno ahora ya sabemos que podemos mejorar ese fallo y ya pues ahí empezamos empezamos a mejorarlo y todo es como tú empiezas a presentar en presentaciones musicales y te puede salir algún fallo pero sabes que ya sé en qué fallé y pues voy a mejorar esos aspectos para ya después ya dar un poco mejor y como dices cada vez irte superando y de hecho esa es la forma en que uno llega al ser maestro o al ser un especialista el que cuando cometas los errores saberlos identificar y meditar en ellos meditarlos 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 porque a lo mejor sabes cuál es tu error si no lo meditas no pasa nada o sea si no lo meditas si no sabes por qué sucedió cómo lo vas a solucionar cuál va a ser el proceso si no sabes si no piensas en eso no te va a servir de nada que sepas todos los errores que tienes en lo que hagas entonces como tú dices ¿no? y ese es el secreto bueno siguiendo siguiendo con con musicalmente hablando de mí este pues uno que pues sí empecé con el violín ahorita mi violín es el fuerte aquí traigo mi violín por si ahorita se ofrece ahorita ahorita vamos para que se queden esa es una sorpresa esa es una sorpresa y y la verdad es que ahora te voy a responder la pregunta de ¿cómo es que yo decidí eh querer estudiar la música? ya yo ya la sé dedicarte ajá dedicarme a la música y dedicarte al cine eh yo ya la sé respondí que la música me escogió a mí por la razón que ya las conté todo ese transcurso de vida pero a lo mejor ay si me quiere contestar este pero a lo mejor ustedes piensan que todo es color de rosa en lo que les estoy platicando pero no pues no güey es que bueno es que lleva otra o sea Kevin y yo también sabemos algo de música güey o sea también ya o sea nos gusta la música por decir tal vez hubo un tiempo que metimos los pies en la alberca o sea estuvimos ahí o sea en el ambiente pero no nos metimos así no nos metimos de lleno como acá nuestro compañero pero sí sabemos más o menos qué onda güey sabemos que es difícil sí bueno pero nosotros sabemos porque nos hemos dedicado a eso la raza que no sabe qué onda pues sí o sea a lo mejor cree que no pues está con madre volada no le pagues dale dale la cena y ya dale la cena y una chévis y ya sí ya con eso está bien feliz así es sí 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 de hecho con las chévis luego no lo digo porque luego la gente se lo va a creer no 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 es de broma sí no es como todo trabajo bueno a lo que me refiero de que no todo es color de rosas que yo llegué en un punto de mi vida a decir no fíjate que no quiero estudiar música no me quiero dedicar a la música fíjate que cuando platico esto todos me miran con cara de miedo así que como que en tu vida llegaste a decir que no quieres estudiar música ¿cómo es posible? ¿cómo es posible eso? yo no sabía esto exacto la gente va a estar ¿qué? se me bajó la presión este claro una ventana cuando yo estaba cuando iba a pasar a prepa cuando yo iba a pasar a prepa güey iba a iniciar también la universidad y la inicié entré a la universidad o sea yo ya iba o sea en la superior te dan la posibilidad de que mientras que haces tu prepa también ya estás haciendo tu carrera ah ok está padre y yo iba a hacer eso y lo empecé a hacer perdón por interrumpirte porque en la superior son más años que una carrera normal ¿no? en la superior son fíjate desde prepedéutico hasta que termina son nueve años nueve años nueve años de prepedéutico y eso que no estás contando si desde chiquito empezaste en Suzuki de que es otra escuela ahí mismo eso también cuenta como carrera en realidad porque bueno aquí en México o aquí en Monterrey las carreras promedio son entre cuatro o cinco años más o menos pero la superior son nueve años nueve años y licenciatura o sea no hay falta maestría y doctorado sí o sea entonces eh que iba a decir que que empezaste la prepa estudiando eso mismo ¿por qué pensaste en no dedicarte a eso? ahí va muy bien el empecé a tener esas esas dudas preguntas que me estaban haciendo esas dudas que la gente se hace cuando dice ¿y cuánto voy a ganar? entonces las circunstancias de la vida me me psicológicamente me empezaron a orillar a oye esto que quiero eh económicamente no pues quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto y me segué y no vi las posibilidades que me daba la música empecé a ver más bien las posibilidades que me daban otras carreras entonces se puede decir que no pensé bien porque ni siquiera le di la oportunidad o ni siquiera me abría a lo que podía llegar en música sino de que ah no porque es que es algo psicológico ahorita lo estaban mencionando bastante es algo psicológico que ya tenemos todos de que algo seguro por eso también eso es algo a lo que quería llegar que que es seguro exacto o sea cuántos egresados y cuántos trabajos ya hay de tu carrera es que en realidad en cualquier carrera ya hay un ching muchísimos trabajos ya agotados todas las carreras hasta medicina medicina más segura vato te van a nada más lo único que te van a contratar si no tienes especialidades en el IMSS digo perdón en el CIMIS en el CIMIS sí güey entonces qué seguro en realidad yo no me hice esa pregunta la verdad no me la hice ahorita se las se las digo a ustedes ahorita lo discutimos esa parte güey porque ahí está hay una cosa ahí en la conciencia de toda la gente que piensa que hay seguro en estudiar una carrera la verdad es que no pero ahorita platicamos de eso entonces yo estaba checando estudié medicina o sea de que libros dije ah medicina y luego ah no pero antes fue una ingeniería una ingeniería y fíjate estas son cosas increíbles que pasan en la vida que ni yo me la creo yo ya unos años antes ya había tenido la posibilidad de ir a viajar a Puebla y a Ciudad de México a tocar con grandes músicos Yo-Yo Ma Carlos Prieto el maestro Julio Saldaña el que vale de Givieff o sea gente de primer mundo y con y con músicos compañeros de mi edad mejor de los mejores de México de las orquestas de Esperanza Azteca entonces yo ya había vivido todas esas experiencias y cuando yo estaba decidiendo irme por otra cosa me llaman oye es que ya tenemos tu vuelo para que vengas aquí a participar con nosotros ¿cómo? y lo pensé y dije va no pasa nada me van a pagar todo el hotel el avión Aeroméxico todo chido todo chido dije va pues voy a es como irme a unas vacaciones prácticamente estuvo con ganas esa ocasión estuvo bien chido porque tocamos estás en un ambiente que está con ganas entonces lo disfruté bastante pero ese viaje fue el que definió lo que ahorita en lo que ahorita estoy ese viaje yo ya te platico ya venía con la mentalidad de que no voy a estudiar otra cosa etc en este viaje en los no recuerdo exactamente que día yo decido hacer una composición musical para vos ¿para quién? para una chavita ok te puedo pasar yo no 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 sí chiste malo sí prosigue prosigue o sea para una chava que conocí ahí que platicamos con ganas tenía muchos temas en común le mando un saludo se llama Amada Amada porque la pieza se llama ¿cómo se llama la pieza? Amada de los cielos creo que se llama Amada de los cielos y yo le escribí de que notitas en el baño de mi cuarto de hotel le escribí notitas con la letra y así yo le regalé esas partituras a mano a ella y yo jamás había escrito una pieza completa si había escrito gabarabatos y todo eso porque siempre he tenido si había tenido esa iniciativa pero en ese momento en ese baño fue la primer pieza que escribí completa jamás he sentido algo diferente o sea jamás he sentido algo similar que me haga sentir tan seguro de mí mismo y dije no ¿sabes qué? quiero dedicarme a hacer música fue algo increíble ese viaje fue el que el que cambió mi vida y drásticamente y involuntariamente yo la verdad no lo pedí no es como que ya sabía que me iba a suceder eso sucedió por eso les digo que la música a mí me escogió y estoy muy agradecido que me haya escogido a mí y ese es el punto clímax de todo a partir de ahí terminé mi prepa creo que a lo mejor me faltaba un año o sea eran de dos años en la prepa 15 Florida la terminé y entré a la superior a la que ya había entrado pero no continué y fíjate cuando yo entré a la prepa con la universidad me pusieron en propiedad en la superior entonces yo iba a hacer dos años de prepa y cuando terminara esos dos años yo iba a terminar prepa de óptico primero y le iba a seguir en segundo adivina qué cuando después de salir de la prepa presenté para la superior y me pusieron en segundo grado con madre parece parece cosa chévere o parece cosa hecha ya del sting entonces por esa parte hacké el sistema hacké el matrix hacké el matrix lo fracturó sí y hasta ahorita he podido aparte o sea en cuanto a composición y todo eso ya he podido que mis piezas se hayan presentado en la fundidora hasta en Houston Houston DC Houston en la en la embajada de México se pudo presentar una pieza mía en Saltillo hemos dado conciertos así a gente público un auditorio o sea la pasión te lleva donde tú la pasión bien dirigida más bien es la que te lleva al lugar que tú quieres siempre y cuando sea una pasión saludable porque tampoco hay que volvernos locos entonces qué otra pregunta que qué chingón güey sí en primera felicidades sí güey muchas felicidades gracias si es algo de lo que hay que estar orgulloso porque o sea hay poca gente que sea tan dedicada así apasionada o que simplemente se dedicaron a su pasión y pues aquí vemos un ejemplo que si a ustedes les apasiona algo así se puede la verdad es que como dice Dante tal vez ustedes son los que se están poniendo las barreras mentales y la verdad es que puede que sí sean capaces de lograr lo que sí la onda yo sí güey o sea yo creo que la sí que eso lo propongan pero yo creo que si tú quieres hacer algo sabemos que lo más difícil es empezarlo por el que dirán y de que no a lo mejor no me va a ir bien económicamente etcétera 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 pero hazlo güey o sea ya yo lo que te podemos recomendar es que lo hagas y todo qué chingón güey lo que yo quiero decirte güey que ya lo estabas diciendo güey cuando porque sabemos que eres compositor que era también lo que yo te iba a comentar güey que yo sé que tus piezas han llegado lejos güey gracias o sea por muchas personas sí te sacan por tus composiciones es conocido eh más o menos nos explicaste cómo empezaste tu primera composición y era lo que te quería preguntar cómo cómo Dante hace una composición güey o sea qué se basa para crear algo nuevo música nueva o sea en qué o sea qué 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 te nace güey o qué en tu mente qué qué pasa que digas a la madre se me está corriendo este pedo musicalmente hablando y lo voy a transmitir lo voy a en partitura y lo voy a hacer sí fíjate me han pasado diferentes formas de empezar en una composición me ha empezado así como como tú dices una idea oye esta idea está genial y ya estoy en mi casa y empiezo a escribir eh otras formas es como que oye voy a componer porque mucha gente piensa que oye es que compones siempre así como que tienes que tener la pasión en el punto etcétera para escribir solamente tiene que ser así no la verdad es que no eh uno también puede tener como que su trabajo ya creativo su trabajo mental de cómo es que quiere lograr una idea pero en lo personal a mí siempre me ha gustado eh basarme mucho en lo que siento muchísimo siempre me ha gustado eso yo creo que es en lo que más se nota en mi música que es lo que a lo que quiero llegar siempre eh que es cuando escribo escribo lo que siento entonces esa es la razón principal por la que como empiezo una una composición que es como que es la forma en que me siento que en cada día siempre siento diferentes emociones y no necesariamente las escribo pero cuando las escribo eh me siento tan librado cuando las escribo me siento que estoy haciendo lo correcto cuando las escribo me siento en otro mundo me siento termino o de que no manches o sea me siento como una paz interior que digo que hermoso que acabo de componer es algo indescriptible que no me pasa con otra cosa más que con la con la composición o cuando salgo de un concierto también ese sí sí o sea yo lo que lo que quiero o sea no sé me quiero saber cómo es de que a un sentimiento lo puedes transcribir a una partitura a una música o sea ya tú te sientes no sé me siento feliz o me siento triste o enamorado y empiezo te empiezas a imaginar la canción o qué pedo ¿sí? sí en lo personal me gusta bastante que la que la melodía empiece en mi o sea la conexión entre el pensamiento y el sentimiento y empieza la melodía en la mente y empiezan a partir de ahí como que los instrumentos y demás y ya encauzarla encauzar la idea es lo bastante difícil es hacerlo en vez escribirlo es como es que yo creo que siempre va a haber compositores que dicen no es una eminencia lo que se le iría en la mente lo escribía de volada como si escribiera así como normal de que letras pero es un proceso y es una habilidad que vas creando entonces como tú dices oye te viene la idea a mí en lo personal sí en lo personal me viene la idea nace por la misma emoción que le doy le crea fuerza y se impacta todo y ahora el trabajo difícil es de que poder escribirlo poder escribirlo porque hay cosas que se te pueden pasar hay cosas que se te pueden este olvidar también se te pueden olvidar y ese es el trabajo más como desafiante el escribirlo porque yo lo puedo sentir puedo ir caminando por el parque por aquí por los camillones y ya me imaginé como tres y esto hombre no manches esto estaría genial llego a mi casa se me olvidó entonces pero lo bonito es no lo que no se escribe sino lo que si si se queda en la en la en la hoja que si se te fue la mejor melodía que pudiste haber escrito en un año no pasa nada tú te sientes bien porque escribiste música bueno y ahorita eso que comentabas me hizo acordarme de la historia de no me acuerdo quién era ni sé si sea real pero pues es ahí como que un mito no sé de la sonata del diablo algo así ¿cómo se llama la pieza? sí en la sonata me parece que es la de tartini se llama el compositor tartini y y bueno la historia o la leyenda es que al compositor se le develó el diablo mientras que estaba durmiendo y al diablo le tocaba esa melodía en el con el violín entonces él al escucharlo lo escribió y esa es la historia de esa de esa de esa pieza pero quién sabe o sea sí pero es que él decía bueno la historia dice que él se frustró mucho porque nunca pudo o sea blasmar lo que él escuchó en su sueño a la vida real que decía que fue una frustración en toda su vida porque nunca la pudo perfeccionar porque dice que la pieza ya terminada que no era nada comparada a la que escuchó en el sueño o sea que que al diablo le tocó dice que fue una frustración porque nunca la pudo sacar pero está muy buena esa historia y de hecho o sea y vemos el otro lado que es Dante bueno no sabemos si fue verdad pero del otro lado de del pensamiento que dice Dante que no o sea si no me sale como la pensé pues me siento realizado de todos modos ya la plasmé por decir a grandes rasgos lo que quería transmitir o sea no tiene que ser perfecta pero tiene que expresar el sentimiento que que quiero y más aparte como que la perfección es del compositor para el que la escucha le va a decir está con ganas si la perfección no existe la perfección es objetivo ajá es como que es que como te digo nada más como que nada más podría existir con el compositor porque él siempre va a estar pensando que no escribe lo perfecto pero pues es que si te pones a escuchar o si te pones a a pensar la gente va a decir esto es perfecto o sea está o también fíjese que hay hay música que está escrita adrede para que no se toque como está escrita o sea es de que y lo y el instrumento lo quiere tocar pero no toca exactamente como está escrita y ese es el propósito que se escuche algo que no está escrito porque ese es el resultado que quiere el compositor es una forma de escribir bastante como que doble doble o sea como doble sentido de que escribes algo demasiado difícil pero porque en realidad quieres que no suene eso porque quieres el resultado diferente entonces está ahí eso es algo diferente pero también interesante sí bueno y también pues hablando de lo que de la composición en sí tú cómo sabes ya cuándo es suficiente o sea ya puse suficientes detalles ya está completa mi obra o sea que ya no digas ay no le quiero agregar algo aquí o le quiero agregar algo acá porque así si no tienes un límite nunca acabaría siempre le dirías de que no mejor le cambio esta parte nunca lo publicaría o esto mejor se lo dejo así o mejor se lo edito así estar ahí cambiando cosas yo creo que eso depende bastante de la personalidad de cada músico de cada porque igual no necesariamente no necesariamente para la composición sino también para los instrumentistas que tienen que tocar piezas difíciles siempre hay diferentes formas de interpretar que si este este violinista tocó re dos y y el otro tocó re dos y y hay una infinidad de maneras de interpretar y que al final como te digo depende mucho de la personalidad y por ejemplo mi personalidad es que no soy muy no soy o sea no le pienso bastante no le pienso no le pienso mucho o sea lo que siento lo escribo y si la termino y si tengo que cambiarle algo por necesidad lo hago pero a lo mejor nada más he cambiado una cosa o sea a una obra de todas las obras que tengo a lo mejor nada más he cambiado una algo a una de las tres de las tres y una fíjense que no he contado cuántas tengo pero yo calculo que ya más de más de treinta la madre yo diría que entre treinta y cuarenta y hay piezas que por ejemplo tengo una ópera que espero y que yo sé que se va a estrenar después ya cuando todo esto pase y más óperas también voy a seguir estudiando pero esa ópera dura como una hora es una hora de escritura y luego sonatas que duran más de quince minutos un concierto para violín y viola que dura dieciocho minutos entonces no es como que también el nombre de obras sino que la duración a veces también es muy importante y hay muchos por ejemplo Mozart y Haydn son muy característicos porque tienen y este Bach también tienen bastante bastante música bastante este Haydn tiene más de creo que más de mil piezas como ciento y algo de sinfonías este Bach también tiene más de mil piezas este Mozart tiene como seiscientas piezas más de seiscientas y y hay compositores que tienen poquitas hay compositores que tienen poquitas y tienen el mismo impacto en el mundo entonces yo también últimamente me he dado cuenta de esas cosas que no importa la cantidad sino que la calidad y creo que es más relevante eso porque también quiero disfrutar de lo que hago de mi música en este mundo para el público entonces prefiero hacer música que valga la pena para mí y para el presentar al público que hacer diez piezas para piano solo y bueno o sea le puedo dar a lo mejor la misma importancia pero entonces estaría cayendo en lo mismo nada más voy a hacer esa durante un cierto tiempo ¿no? pues sí y o sea ¿cómo le haces o cómo es que también creo que puede pasar seguido que tal vez escribes algo e inconscientemente es algo que ya habías escuchado antes o sea exactamente igual o sea ¿cómo te das cuenta o tratas de evitar eso? fíjate a mí me ha pasado cosas que de que digo de que estoy escribiéndolo ¡Ah chinga! Es la pinche Macarena de que a ver déjame empiezo a escribir a ver déjame empiezo a escribir adiós adiós oye es un temazo fíjate fíjate que pasa pasa la música pasa porque siempre hay canciones que se parecen a otras y y a mí me ha pasado que que hago una melodía y digo ay es que no sé si ya exista y luego de que cuando estaba en la escuela de que pues tenía la facilidad de tocarla en el piano para un compañero oye ya has escuchado esto y luego se lo tocaba es que me suena que sí y luego le preguntaba a otro ah este se parece al concierto de este Sibelius o el concierto de qué tipo el concierto Sibelius ah sí es cierto le dije tan tararán tan tan tararán tan tíntica tan ah sí cómo no y si se parece y yo dije ah pues entonces ya verdad por qué verdad empezó a llorar verdad pero si pasa bueno en lo personal sí nunca le he preguntado a otros compositores si les ha llegado a pasar pero yo creo que sí porque es algo natural es algo como es así dentro de las ideas que a ti se te pueden ocurrir puede llegar la que ya has escuchado fácilmente sí güey y hablando de esto tú qué tanta música escuchas porque creo que eso también influye porque también puedes agarrar ciertas ideas tal vez ¿como de género o qué güey? ¿como qué? ¿de género? no pueden ser de un solo género pero pues obviamente va a haber diferentes ritmos diferentes melodías pero por ejemplo yo me imagino que si escuchas mucha música pues vas a tener mucho donde agarrar así como que o sea sé que no es así pero como que pedacitos así como que ah me gustó este contratiempo que escuché aquí o me escuchó este tono que estaba acá y pues si los junto o sé que sé que no piensas así o sea sé que bueno ya después del pequeño corte que tuvimos bueno yo le decía que bueno ustedes sí lo escucharon y ahorita ya ya se me fue la onda pero sí que cuando escuchas mucha música pues tienes mucho como que de dónde agarrar ideas como también yo que un pintor si ve muchos colores pues tiene muchos colores que utilizar en una obra sí creo que eso influye o sea escuchar mucha música para poder componer sí todo depende de la finalidad de cada compositor si lo quiere hacer o no pero involuntariamente en cada estilo hablando desde la época del renacimiento hasta la época de ahorita los rancheros y el reggaetón siempre están las como tú dices las ideas que predominan por ejemplo en las cosas rancheras ah esta tonadita de coro ya la he escuchado varias veces y la aplican ¿por qué? pues porque es algo que funciona igual en la época de Mozart también lo llegaban a implementar ah que es la forma de acompañar una melodía a un bajo alberti el bajo alberti y no nada más Mozart lo utilizaban otros compositores es una idea o una cosa con la que los compositores se pueden basar para hacer su obra y igual el renacimiento canto gregoriano o sea como que la misma base no se iban al extremo hacia otra cosa nueva sino como que siempre tomaban las mismas herramientas que ya en la época les dictaba que igual aquí por ejemplo el reggaetón los reggaetoneros que ahorita salen o la música que ahorita sale el reggaetón hay unas que se parecen bastante ¿por qué? porque utilizan los mismos recursos el ritmo el ritmo sí y los mismos recursos o la misma tonadita etcétera y ya cuando hacen algo diferente es cuando también como que impacta también más pero eso es algo creo que involuntario como como también les digo que a menos que el compositor no lo quiera hacer porque ahorita también en la música contemporánea clásica se experimenta mucho o sea hay mucha experimentación de técnicas extendidas o sea técnicas extendidas se trata de decir que que no toco el violín como debería tocar el violín le hago otra cosa le pego le hago un sonido que no no se escribe como la técnica adicta entonces técnicas extendidas oye que el clarinete puede hacer con las estas cosas las llaves las llaves las llaves oye pues eso eso no te lo enseñan en de chiquito si tú aprendes clarinete no te lo enseñan pero podría decir que es más como que maña ¿no? sí entonces son cosas que esas son cosas nuevas que implementas pero al rato se van a hacer costumbres o sea van a decir ah es que esto que le hice aquí al clarinete ya lo han hecho cientos de compositores entonces ya se vuelve un recurso y así siempre yo creo que siempre estamos en evolución que es lo importante siempre en evolución sí bueno ya pues para llegar a los últimos temas ¿por qué? sé que la mayoría de tus obras se podrían encajonar o clasificar como música clásica sí pero a ti te gustaría experimentar después con otro género así que te llame mucho la atención ahorita de que no es que se está haciendo esto pero este género así como que sí lo quiero hacer ya fíjate he escrito música en letra para guitarra muy parecida a norteña pero para mí mismo más que nada por expresar un algo que decir más que nada por la letra y eso también me gusta bastante y últimamente había hecho como que más romántico ya hacer rasgueos o hacer como que la melodía entre fragment no como se le dice así que arpegio como arpegios entre con los dedos de la guitarra entonces ya ni siquiera se le parece a lo que yo digo que es ranchero y es diferente y luego este siempre he tenido muchas cosas que experimentar y nunca me quedo con la duda o nunca me quedo con la espinita de no hacerlo de hacerlo porque siempre lo hago y cada vez que tenga más instrumentos o tenga más capacidades que a lo mejor después más producto como de producción a lo mejor ya puedo experimentar cosas más modernas por ejemplo el reggaetón pues a lo mejor yo no podría hacer o sea si lo podría hacer pero con mi violín por ejemplo pero es que es más como el reggaetón ahorita la música de reggaetón no utiliza eso sino que tengo que utilizarlo de reggaetón para sentir que estoy haciendo reggaetón pero sí o sea la verdad es que a mí me gusta toda la música me gusta toda 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 y lo digo porque en realidad tengo que experimentar yo en mi escuela con cosas que por ejemplo hoy estuve escuchando una pieza que se llama Sinfonía de las Sirenas y es una pieza que es una recopilación de audios de guerra un cañón y es música es música y de hecho yo lo mencionaba en la clase por el mero hecho de que hay una organización del sonido que es lo que me gusta más ver de esa forma cuando tienes que abrir mucho la mente tienes que verlo de esa forma porque a lo mejor ustedes lo pueden escuchar y decir no esto no es música o sea que es esto estoy escuchando una guerra y ya esto no es música pero si nos vamos en el sentido claro de lo que puede significar música es la organización del sonido como base y lo ya de que en cierta altura con ritmo y no sé qué ya son derivaciones pero la organización del sonido te podría decir que ya estamos hablando de que hay algo en que ponerle atención entonces aunque estemos escuchando un carro pasar si nosotros le ponemos organización se puede volver música pero eso es como te digo hablando de de que ya no estás implementando lo que lo que dicta ahorita la música clásica lo tradicional lo tradicional eso sí o sea eso pasa mucho al momento de ser música como dices que usan de repente el sonido del abanico o que usan de repente el sonido de cuando abren una cerveza y lo utilizan para hacer música también hay bastantes combinaciones ya sea así como tú dices de que pero ahí también empiezas donde es y así te la pasas pero como está organizado pues le llamamos música entonces es algo que es muy poco conocido la música contemporánea es muy poco conocido por la gente que no está intrínseca en la música pero pues poco a poco siempre se va a tener que ir regulando todo porque es así siempre o sea Beethoven fue un extraño cuando estaba Mozart o sea Mozart había gente que decían Beethoven no Beethoven no es para mí y ahorita Beethoven es de que no Beethoven y luego llegó este The UC The UC nada que ver con Beethoven The UC ahora es impresionista y ahora ya sé como que acordes que con muchas con disonancias o que no hay como tal una tonalidad que me dicta cuál es la tónica etcétera dominante entonces los que les gustaba en la época Beethoven era como que no The UC The UC está bien raro o sea tú estás haciendo cosas inlocas o no eso para mí no es y luego The UC ahorita si lo escuchas y dices no qué hermosura yo creo hay piezas que ustedes han escuchado de The UC y y y luego ahora la música que se está haciendo ahorita y nos toca vivir lo mismo ¿no? eso cómo puede ser música ¿no? eso no al rato sí va a ser al rato sí va a ser sí de hecho sí mira ahorita creo que ya se ha alargado un poquito el podcast la verdad no estoy seguro cuánto tiempo llevemos pero creo que sí llevamos un poco de tiempo pero me gustaría güey que que tocaras algo alguna de tus composiciones para cerrar así chido el podcast güey claro es más voy a tocar un poquito de una sonata que terminé de escribir y que no se ha presentado en ningún teatro ni nada así que tienes la la exclusiva la exclusiva güey mira ahí creo nunca hemos grabado música con estos micrófonos es la primera vez te puedes monitorear te vas a monitorear con los auriculares güey y como quiera yo en edición a ver como la le metes ahí un ritmo un reggaetón no bueno en exclusiva Dante Sánchez nos va a mostrar una composición no antes de salida inédita inédita un poquito del segundo movimiento como la como la 20 20 21 22 23 23 24 23 24 24 24 Oye, muy bien. ¡Qué bonito, güey! No, no, no. Espero que la gente esté aplaudiendo en este momento porque, ¿verdad? Güey, ¿neta, güey? O sea, qué orgullo, güey, tenerte aquí, güey, la verdad. O sea, así te lo digo bien, güey. O sea, eres el primer, la primera persona que viene aquí al podcast a tocar, güey. Qué orgullo, como digo, te deseamos todo lo mejor, güey. Todo lo mejor, güey. Sabemos que tienes un chingo de cosas, güey, para salir adelante, güey. O sea, vas a ser grande, güey. Vas a ser grande, güey. O sea... Gracias, no, la verdad, muchas gracias por tus palabras. Los agradezco bastante. Igualmente digo lo mismo por ustedes. Yo sé que siempre hay un héroe interior para todos y que el despertar de él hace que hagamos, impactemos al mundo. Sí, güey. Entonces, les agradezco bastante y yo creo que hay más para dar aquí. Hay más para dar y espero que poder seguir siendo invitado en próximas ocasiones. Güey, obviamente, güey, esto nos va a quedar aquí, güey. Va a seguir... Cuando tú quieras venir, güey, estás invitado. Tienen las puertas abiertas. Gracias, gracias. Sí, porque nos faltaron muchos temas, güey. Sí, 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 nos faltó, pero... Bastantes. Eso está mejor porque si nos da la oportunidad de que vuelvas aquí al podcast y hablar otro rato y pues espero que que estemos presentes en el estreno de tu ópera. Si la presentas aquí en Monterrey, pues con todo gusto íbamos a estar para verte tocar. Claro que sí. Y espero que ahí la gente también nos pueda acompañar. Cuando se estrene mi ópera voy a regalar boletos a jarras. Entre jarras. Entre jarras para que los rifen. Sí, sí, sí. Estarían con ganas, güey. Sí, porque de verdad no tengo palabras, güey. Sí. Qué orgullo, güey. O sea, me encantó que hayas venido, güey. Me encantó tu historia, güey. Y pues tienen las puertas abiertas. A mí me encantó haber estado aquí con ustedes y yo soy el que tiene orgullo de poder intercambiar palabras que ya como con simples amigos me gusta hacerlo y siempre nos las pasamos igual de bien como yo creo que lo vieron aquí en la cámara. Sí. De hecho, o sea, ya o sea, ya así dejándolo a un lado de este pedo o sea, Dante lo conozco por mi hermano pero o sea, sabes que bueno, cuando vamos a la quinta de mi tío, güey así, güey, invita a Dante, güey porque es otro pedo, güey. O sea, tiene que ir, güey. Pero no, güey. Muchas gracias, güey, por haber estado aquí. Ya sabes que tienes tus puertas abiertas para volver a venir aquí a este podcast. Nuestras bueno, si algo quieres decir. No, pues ya pues muchas gracias por haber escuchado el podcast o verlo. De verdad, lo apreciamos mucho. Esperamos que le den su like que le den su comentario, Dante de cómo les cambió la vida haberlo escuchado. Y pues que se suscriban también. Sí. Y pues nos vemos la siguiente semana. Un gusto, Dante. Bueno, otra cosa. Antes, algo que quiero decir tú, Dante ¿qué te pareció este podcast, güey? Bastante, bastante cómodo bastante agradable y la verdad quiero volver a estar aquí con ustedes y para tocar más música y hablar de muchos otros temas que faltaron pendientes ya sea como si de música o como de no porque también hablar mucho de la vida y del interior importa mucho ahorita en la actualidad para que la gente sepa lo que quiere y que despierte psicológicamente del sueño. Sí. Yo creo que si toda la gente que nos escucha nos ve si quiere hacer algo algo que le apasione algo que tenga la espinita, güey de realizar que lo haga, güey como yo había dicho lo más difícil es empezar pero bueno esperemos que con este podcast con aquí nuestro invitado ya con sus su experiencia y todo lo que vivió esperemos que también tengan un poco les haya abierto un poquito más de puertas para decir chingueso más lo voy a hacer, güey y pues bueno muchas gracias por escuchar el podcast como dijo mi compañero Kevin Dante, estás invitado excelente la verdad creo que ha sido de los mejores podcast que hemos grabado no digas eso cada quien tiene lo suyo pero la verdad sí me gustó mucho nuestras redes van a estar aquí abajo Dante Kevin Servidor nuestra página de Entre Jarras tienes página de Facebook sí, ¿verdad? Sí, Instagram sí, DanteSG ¿puedes decirlo? DanteSG en Instagram YouTube Instagram es el vodka Mark Zuckerberg no quería uno Facebook y este TikTok también sí, como quiera y voy a poner todo lo de Dante aquí abajo en descripción pues bueno muchas gracias Kevin no, pues sería todo igualmente muchas gracias Dante por haber venido y muchas gracias por escuchar el podcast y pues nos vemos la siguiente semana adiós adiós